Hola, ¿qué pasa? Mi amigo César Berti y bueno, vamos a ver qué hacemos con el Live 12 y el PUSH 3. Bueno, lo que quiero hacer es un sonido con Melt, con el nuevo sintetizador, en el cual vaya cambiando de timbre. Entonces, lo que quiero hacer es automatizar los osciladores, el cambio de forma de onda, ¿vale? Lo primero que voy a hacer, porque no está integrado en el PUSH 3 aún, en la pantalla, voy a generar unos acordes en el clip y luego ya me pongo a trabajar con el PUSH 3, ¿vale? Así que nada, venga, vamos para allá. Vamos a crear un clip. Voy a cargar el Melt, que lo tengo aquí. Y vamos a crear algo con el Generate. Algo que va a ser un acorde, unos acordes. Primero voy a decirle que quiero ocho compases. Y ahora me vengo a Stacks. Y ahora me vengo a decirle que quiero ocho compases. Ahora me voy a venir a Transform. Me voy a venir a Strum. Ahora que ya tengo esto, me voy a venir al PUSH 3. Y desde ahí voy a trabajar un poquito con el Synth. Lo que quiero es automatizar, la forma de onda del Melt, de grabar. Y ya todo lo que toque se va a automatizar. Música... 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 Ahí, ahora voy al otro oscilador, así vamos cambiando el timbre. Y ahora voy al otro oscilador, así vamos cambiando el timbre, así vamos cambiando el timbre. Voy a automatizar al volvente también. La voy a enlazar. Vuelvo a main. Voy a dejar grabar. Y aquí lo que quiero hacer es añadir este filtro al matrix. Simplemente toco y le añado al matrix. Y ahora puedo modular con el F1. Vuelvo otra vez al main. Vuelvo otra vez al final. Vuelvo otra vez al final. Vuelvo otra vez al final. Y ahora voy a añadir un roar. El cual. Veo. Veo. Ahora vengo al 2. Para saturar los medios. Voy a cambiar el tipo de distorsión. Ahora vengo a los agudos, frecuencias altas. Cambio también el tipo de distorsión. Cambio también el tipo de distorsión. Este. No, este mejor. Vuelvo a main. Y ahora voy a cargar un delay. El echo. Le voy a poner el ping pong. Para que se abra bien en estéreo. 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 muy grande. Chao.